Pero esa misma justicia que hoy trata de evaluar y de perseguir las voces disidentes es la misma justicia que acaba de dejar sin efecto todas las investigaciones que sobre la familia del presidente en el estado de Varina y todas las investigaciones que se han hecho lo acaba de declarar inocente y lo acaba de exonerar de toda culpa y de toda responsabilidad. De tal manera que los que aquí estamos, estamos conscientes de nuestra familia y nuestros amigos y todo el mundo saben que hoy se hace de la lucha contra la corrupción de un instrumento que el gobierno está ejecutando para la persecución y el hostigamiento. Creo que aquí todos los venezolanos que podamos levantar nuestra voz y que demos un paso al frente para participar en cualquier tipo de iniciativa estamos siendo sujetos y seguramente seremos sujetos de cualquier tipo de investigación. Lamentablemente debemos decir que hoy la lucha contra la corrupción no se ha hecho, ha dejado de ser un instrumento para sanear la administración pública sino que por el contrario se ha convertido en un instrumento para la persecución y el hostigamiento. De tal forma que ojalá la justicia pudiera actuar con transparencia.